hola qué tal bienvenidos a una nueva clase de guitarra en esta ocasión vamos a ver el primer ritmo de las clases vamos a ver un ritmo de música bolero un bolerito sencillo que usualmente se utiliza en mariachi este lo podemos practicar con los acordes que hemos aprendido si sigues las clases de guitarra aquí en el grupo clase de guitarra manzanillo te darás cuenta que ya hemos visto el acorde de do y el acorde de re y también vimos las escalas de do y las escalas de re entonces bien puedes utilizar este nuevo ritmo que vamos a ver tanto con do o con re de esta manera esto te va a servir para que en primer lugar para que tu mano izquierda aprenda a cambiar acordes de manera rápida y precisa y que la mano derecha que es la que provoca los ritmos pues aprenda un nuevo ritmo en este caso vamos a ver el bolero sencillo que usualmente se utiliza en música de mariachi las guitarras y simplemente es muy fácil vas a hacer cuatro tiempos hacia abajo con la mano derecha lo vas a hacer con tus tres dedos principales que son índice de medio y anular de esta manera 1 2 3 4 es el ejemplo con el acorde de do y con el acorde de re 1 2 3 4 de esta manera se toca lo que es el ritmo bolero sencillo en mariachi que usualmente es muy tocado en la guitarra ejemplo lo voy a hacer lento recuerda que son cuatro tiempos hacia abajo 1 2 3 4 lo ejecuto primero en la guitarra 1 2 3 4 cambio a re 1 2 3 4 esto primero lo vas a practicar de esta manera primero lento y preciso que el acorde suene bonito suene claro y preciso y el radio también hacia abajo en el ejemplo del do vas a radiar desde la quinta cuerda y en el ejemplo del re vas a radiar desde la cuarta listo entonces de una manera un poco más rápida suena de esta manera y ya aquí depende de la canción del tiempo de la música del ritmo y bueno a grandes rasgos esta es la idea cuatro tiempos hacia abajo con tu mano derecha para provocar este ritmo bolero aquí hice de ocho tiempos es importante recalcarlo por ejemplo de a cuatro tiempos tú puedes alargar el tiempo de la música el tiempo del ritmo puedes hacerlo a ocho tiempos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 lo importante es que cada tiempo se divide en rasgueo se divide en rasgueos hacia abajo si vas a hacerlo de manera rápida 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 o si vas a hacer que el acorde dure más tiempo el doble de tiempo quiere decir ocho tiempos puedes hacerlo a ocho tiempos 1 2 3 4 5 6 7 8 lo importante es que tu mano derecha comience a congeniar y bueno a llevar un ritmo tanto con la mano izquierda con la mano derecha que quiere decir esto que las dos se alíen sí porque que la guitarra es el conjunto de las dos manos la izquierda provoca los acordes en este caso do y re y la derecha provoca el ritmo y bueno el ritmo es hacia abajo y los tiempos se dividen en 4 y es que te dé un mejor ejemplo vamos a hacerlo un poco más digamos más rebuscado vamos a hacer el ejemplo con el círculo de sol voy a hacer cuatro tiempos en cada acorde que quiere decir cuatro tiempos 4 en sol y bueno de una manera un poco más rápida para explicarlo suena de esta forma y voy a sol si te das cuenta suena a guitarra de mariachi porque es un bolero sencillo hacia abajo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y repito la operación si quiero alargarlo a dos cuartos o mejor dicho a ocho tiempos con el rasgueo suena de esta manera y repito el círculo y la operación entonces en esta clase hemos visto el ritmo bolero de manera sencilla un bolero simple de guitarra y bueno lo puedes practicar tanto con do y re para que tu mano izquierda aprenda a hacer cambios más rápidos y la derecha se acostumbre a ir con el tempo justo hacia abajo 1 2 3 4 1 2 3 4 y si te diste cuenta con el ejemplo del círculo de sol se entiende muy bien 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y ya que aprendí a hacer los cambios más precisos los cambios de acorde acorde de sol acorde de mi menor acorde de la menor acorde de re séptima ahora sí si me sale muy bien puedo aumentar la velocidad siempre con mis cuatro tiempos en la mano derecha ¿ves? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ahí está así que bueno esta fue la clase aprende este ritmo que es uno de los más básicos y es muy bonito y con este ritmo puedes tocar muchos muchos boleros con guitarra entonces recuerda que aquí en este grupo si me estás viendo en facebook bueno estés en el grupo de clases de guitarra puedes encontrar acordes escalas y también este primer ritmo también si me ves en youtube te invito al grupo clases de guitarra manzanillo donde puedes encontrar también este tipo de material en vídeo también en youtube en el apartado de reproducción de vídeos lo que es la lista de reproducción vas a encontrar acordes escalas mayores menores séptimos sostenidos y mucho material para que aprendas guitarra si eres de aquí de manzanillo permíteme presentarme mi nombre es enrique covarrubias y te invito a enviarme un whatsapp al 3 14 14 22 43 donde con gusto te paso los pormenores de las clases presenciales para que aprendas a tocar guitarra conmigo y bueno también si ves esto en facebook probablemente puedas encontrar un botón aquí abajo que diga enviar mensajes donde con gusto te paso los pormenores recuerda que aquí vimos el ritmo bolero en guitarra comúnmente tocaba mariachi y puedes modificarlo a los acordes que tú conozcas va siempre a cuatro tiempos hacia abajo entonces este fue el vídeo del primer ritmo les mando un cordial saludo a mis alumnos y seguidores mi nombre es enrique covarrubias y puedes encontrarme también con el hashtag enrique covarrubias nos vemos en un siguiente vídeo con una escala acorde o ritmo cuídense mucho y a practicar chicos ¡Gracias! 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 Gracias.